El director de proyectos especiales de la presidencia, Domingo Contreras, se entregó los primeros equipos del proyecto de Dominicana Limpia a 17 cabildos incluidos en la primera etapa de este plan, que busca poner control al manejo final de los desechos. Los equipos adquiridos por un valor de un millón de dólares fueron comprados por la Cervecería Nacional Dominicana, entidad que es colaboradora del proyecto. Estamos equipando los 17 ayuntamientos que este año se acordó iniciar para trabajar Dominicana Limpia, están las promotoras ambientales trabajando en sus comunidades. Desde que abre el año escolar se va a iniciar en su respectivo centro educativo la recolección separada, al igual que en los sectores donde con las juntas de vecinos se ha ido acordando y al sector comercial y estaremos a la espera de la compra de equipo que se va a hacer de parte del gobierno para la intervención de los vertederos, de los sitios finales. Contreras informó que para noviembre se podrían estar entregando los equipos pesados comprados para ese proyecto.